No, pero ¿cómo coincide? Bueno, no es eso. Pero, papi, pues ahora el novioso está ahí, justamente cabreadísimo, no entiendo por qué. ¿Cómo que una vergüenza de notas? Es que no lo veo muy normal, estas notas. Si tú estuvieras aquí, te daría hasta pena de mirar la hoja, tío. ¿Cómo que mirar la hoja? ¿Qué notas tienen ahí? Mira, una y dos, o sea, esas son las dos notas. De Javi y de Harry, creo, algo así. Ahora, ¿cómo se lo digo yo? No, no es normal. Pero, ¿por qué estás tan... Deberíamos de haber estudiado y... ¿Cómo que deberías de haber estudiado? Porque si no... O sea, que no han estudiado estos dos, me cago en qué. Encima, después de la expulsión del instituto, me estoy cabreando muchísimo. Tío, y encima, harta, se va a cabrear muchísimo. Fue, que hoy sí me voy a cabrear, como mire las notas ahora mismo y me va a cabrear muchísimo. Se va súper cabreada, se va súper, súper cabreada. O sea, que estas son... ¿Qué? Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal para superar a Fortnite. O sea, nuestro objetivo, Mafia Rusa, es Fortnite. Antes jugábamos todo el mundo a Fortnite. Ahora vamos a superarlos, porque somos muchísimo mejores. Voy a enseñar primero la nota de Javi, porque con la de Harry vais a flipar. Mafia Rusa, Javier, ha sacado un 2,5 de 10. 2,5 de 10 estando en primaria. Y Ariadna ha sacado un 1 de 10. Un jodido 1 en inglés. Pero aprovechando este momento, se me ocurre una broma bastante buena. ¿Qué cojones? Harry está hablando con Franela y con Javi. Si nunca habla con ellos, ¿por qué está haciendo eso? No entiendo absolutamente nada. Y se los está llevando a una esquina, ¿qué cojones? A ver, ¿qué te pasa? ¿Estás nerviosa? Acabo de reventar el bol del cerdo, tío. ¿Pero por qué se van a una esquina? No entiendo por qué se van a una esquina. Esto me está pareciendo una esquina bastante rara. Se las han puesto al lado de la pared en una esquina. Se han puesto allí a discutir algo. Porque yo no escucho nada aquí nunca. Se ha sacado un 1, se ha sacado un 1. No escucho absolutamente nada desde aquí, tío. Es que me encanta. Solo te engañas. ¿Qué les está diciendo a esos dos? ¿Por qué les está hablando ahora mismo? Ah, pero no creo, ¿no? Es que seguro que están haciendo algo contra mí o algo parecido. Porque es que conozco a estos tres, tío. Tengo un papel con los números de los padres. Los conozco, los conozco y los conozco. ¿Vamos a llevarlo? Los conozco. Qué locura. ¿Qué está haciendo Franela? Que está haciendo unas cosas raras. Pero a esto no te acostumbres. No podemos hacer nada o algo así parecido. Y si se ha sacado las notas, siempre tienes que decírselo a tu padre. Y la última vez, ¿eh? Venga. Acabo de escuchar algo última vez. Creo que han hecho un plan contra mí. Entonces yo voy a hacer un plan contra ellos, Mafia Rusa. Por cierto, ya sabéis que este es el logo del canal y vive al máximo, que es básicamente nuestro slogan. Porque la Mafia Rusa siempre vive al máximo, así que suscribiros todos para superar a Fortnite. Como ellos me quieran joder, yo también lo voy a hacer. El gol de Aria es bastante raro porque no les dan las notas de un trimestre entero. Les dan un papel donde pone todas las notas de todos los exámenes y de toda la semana. Y como Aria y Javi sacan unas buenísimas notas menos en este examen, vamos a trolearlos. Vamos a hacer que esas notas semanales sean las peores notas que hayan sacado en la vida. Y vamos a ver cómo reaccionan. Y para que no sospechen de absolutamente nada, vamos a hacerle un pequeñito regalo a Aria. Perfecto, aquí justamente pone regalo. Es que yo soy bastante original. Es un regalo que vale más de 500 euros seguro, así que Aria se va a emocionar. Y es un regalo que sé que necesita. Ponedme en los comentarios qué creéis que es el regalo. Así que 3, 2, 1, 40.000 likes en este vídeo. Por la cara. Y abramos esta locura. ¡Pum! ¡Es un maldito móvil, chicos! Por fin me ha llegado esto que compré hace varios días porque Aria, fijaros, el móvil que tiene es un iPhone 6. Y este es el nuevo Red Magic que han sacado. Para que veáis que este móvil de verdad es bueno, tiene más de 5.000 amperios de batería. Mientras que el iPhone tiene 1.800. O sea, la batería de este móvil dura muchísimo, muchísimo más. Y además este móvil tiene una carga rápida de un montonazo de voltios. Mientras que este no. Pero bueno, mafio rosal, yo creo que es hora de regalárselo. Porque así no va a sospechar que nosotros les vamos a cambiar las notas. Eh, chavales, entiendo que os lo estáis pasando muy bien, pero ¿puede salir Aria un segundo de la colchoneta, por favor? ¿Por qué? Pues porque necesito que hable con ella. Pero, ¿para qué? Ponto, pero, que salga y ya está. Que salga y ya está. Vamos, Ari, vamos, 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 vamos. Un poco más rápido. ¿Y yo? ¿Yo? Yo nada. Vente, Ariadna, porque es una cosa muy importante. Tú entra, pero que Atac no se entere. Ariadna, siéntate en esta pequeña cama. Yo te voy a preguntar, ¿cómo van las notas? Muy bien. ¿Sí? Como sabes, hoy me voy a dar las notas semanales. ¿Tú crees que estarán bien las notas? Sí. ¿Sí? Bueno, en menos de dos minutos yo las voy a ver, así que no me mientas tú, ¿eh? Pero yo antes de eso quiero regalarte una pequeña cosa sorpresa. ¿Qué cosa? Bueno, es una cosa que me llevas pidiendo bastante tiempo, así que yo creo que te va a gustar mucho. ¿Pero que sí que es bien, verdad? Yo creo que sí. Así que, Ariadna, tres, dos, uno. ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Corta! Pues bueno, habrá que abrirla, ¿no? Ya que me pediste si es el mejor móvil gaming, pues aquí está el mejor móvil gaming de absolutamente todo el mercado. Así que, Ariadna, yo creo que tienes que abrirlo, ¿no? Ahí está Ariadna abriendo su nuevo móvil. Te lo prometo que este móvil te va a sorprender bastante. O sea, tu iPhone se va a quedar en la nada. Tres, dos, uno, dale. ¡Wow! ¡Qué guapo que está! Además, si no me equivoco, tiene tres cámaras frontales. Una con 64 megapíxeles que tú, que eres Instagram, vas a flipar con esto. O sea, esto, para grabar TikToks y grabar historias, es el mejor móvil. Además, tiene una cámara, creo que gran angular, que literalmente se ve absolutamente todo. Es como si yo ahora mismo me pongo aquí. Bueno, mejor dicho, aquí. Y para subir vídeos a YouTube, esto de verdad, es el mejor móvil para empezar. Bro. ¿Qué ha regalado, bro? ¡Dios! Además, tiene 6,8 pulgadas en la pantalla y 165 Hz. O sea, más que mi PC entero. Bro, qué locura, bro. ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Wow! Fijaros, además, en el diseño que parece un maldito robot. O sea, esto es un móvil del espacio. Además, esto tiene 5G. Que tu teléfono no tiene 5G. Tu teléfono solamente tiene 3G. Así que esto, para las redes sociales, es que es ir volándonos. Es lo mejor. A ver, déjame, déjame, déjame. La locura es esta, ¿verdad? Y también te parece que estoy jugando en un PC. Es que es una locura, tío. Es que se ve como en ordenador, tío. Hasta que es mi móvil, ¿eh? Vale, vale. Además, tiene un conector tipo C. Y que creo que es el mejor teléfono para absolutamente todos los chavales. Así que para comprobarlo, tenéis todo en la primera línea de la descripción. Porque es un móvilazo. Y ahora, pasemos realmente con la broma. Y como Ari nunca ha visto las notas en sí. O sea, nunca se las he dado yo. Siempre se las he dicho y ya está. O sea, ella nunca ha visto el papel. Yo creo que este papel puede ser bastante bueno. Boletín de notas. Aquí pone el nombre del profesor, el curso, el año. O sea, todo. Además, aquí pone una cosa súper buena, excelente. Pues aclara las notas. Maldita mosca. Vale, la cosa es que esto es la pantilla bocética. Vale, pues esto hay que tapar. ¿Vais a ver las habilidades de un ruso en el Photoshop? Hacemos así y ahora, fuera. Cuidado con hacer esta línea bastante recta. Hacemos así y ya está. Yo creo que esto... Es que esto es imposible que lo note. Ariadna. Quiero que toda la mafia se suscriba al canal para superar a Fortnite. Porque es que Fortnite, vamos a por ti. Porque la mafia rusa es mucho mejor que tú. Porque vivimos al máximo. Ariadna. Molina sale. Vamos a ponerlo justamente aquí. Esto queda perfecto. Además, más o menos, estas son las asignaturas que tiene en el cole. Y simplemente voy a decir, pues, que me han enviado esto. Y que las otras asignaturas, pues, ni están, ya están. Yo creo que la niña no se va a dar cuenta. En literatura vamos a ponerle un, no sé, un 3,5. En historia le vamos a poner un, no sé, 2,3. Yo creo que puede colar perfectamente. Geografía. Vamos a ponerle un 4,9. A ver si se pica por esto. Algebra, que es básicamente las matemáticas un poco extrañas. Vamos a ponerle un 1,5. Madre mía, es que por esto se va a rayar seguro. Y por último, ciencias sociales. Vamos a ponerle un 5. Vamos, un 5,7. Vamos a regalárselo. Encendamos la impresora. Y ahora, imprimir. Vamos, 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 vamos. Buah, cómo sale el papelito. Cómo sale el papelito. A ver si ha quedado bien. Bueno, ha quedado un poquito raro. Pero como es la primera vez que la niña va a ver esto, yo creo que no va a haber problema. Vamos a dejarlo justamente por aquí. Obviamente vamos a quitar el Photoshop. Apaguemos las pantallas. Y esto está perfecto. ¡Arta! ¡Arta y yo! ¿Qué estamos buscando? ¿Dónde están? Vale, chicos. Vale. Margarosa, hay que escondernos por aquí. Y ahora van a entrar. Madre mía. ¿Dónde está? No sé. Vale, acaban de entrar. ¿Qué es eso? Vale, Javi, Javi. ¿Qué es el boletín de las notas? ¿Qué es esto? ¿Ari? Madre mía, cuán hermoso. ¿Cuántas notas, Ari? Sí, buen chaval. A ver, vi. Te voy a decir cada asignatura. Y tú me tienes que decir qué nota que le has casado. Vale, perfecto. A ver, ¿quién piensa? Literatura. Un 3,5. ¿Cómo que un 3,5, tío? ¿En serio? Un 3,5. En historia. ¿Historia? ¿Una mierda? ¿6? Un 2,3. Ari, ¿qué está pasando con tu rendimiento? Que no sé. Esto no es una broma, ¿eh? Una cosa es que yo te cubra alguna nota. Pero estas notas hay que decirse la harta. No. Pero para el tiro, ¿no? ¿Y geografía? Un 10. Un 10 en geografía. 4,9, Ari. Bueno, apunté el 5. Ostras. Ari, esto no es normal estas notas, ¿eh? ¿Y matemáticas, álgebra? ¿Se te da bien? Eso para empezar. Bueno, muy bien, pero creo que un 5, ¿eh? ¿Un 5? ¿Tú crees que un 5, realmente? Sí. Un 1,5. ¿Un 1,5? ¿Un 1,5? Chaval. Mira, Ari, son 5 asignaturas y de momento todas las que te he dicho no has aprobado ninguna. Vamos a hablar con harta inmediatamente. Porque encima, ciencia social es la única que has aprobado con un 5,7. Vamos a hablar con tu padre ahora mismo. No, no, no. Sí. Y se lo vamos a tirar. No. A que le digo lo que hiciste con la pelota alta. Bueno, pues pensé a decirse la harta. No, 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 no. Bueno, vale, para. Ah. Para, pero esto no va a volver a correr. ¿Qué es eso? Esto es una nota de Ari. Qué locura de Aro. Realmente, ha probado una asignatura de cinta. Hoy creo que es el día que tenemos que ayudar a Ari. Vamos a intentar entrar sobre todo y cambiar todas las notas. ¿Ari, pero por qué no se tiene papel? Es que Ari, ¿en qué no sos estás? Es familia. Y también te tengo que decir una cosa. Esto hoy te vamos a ayudar. Pero como volvamos a ver estas notas... O sea, que van a utilizar mi estrategia. Vale, a ver. Vamos a intentarte editarlo desde aquí, ¿vale? Vale. Mira, por ejemplo, aquí. Cambiando las notas. Sí. No, pero ¿cómo que un 7? Pon un 8. ¿Cómo que un 8, Ari? Un 8. A ver, lo que se ponen en el 3. A ver, lo que se ponen en el 3. Ponme un 7. ¿Cómo que un 7, como un 7? Sí, eso es igual. Madre, mi verdad. Al ágebra, que literalmente tienes un 1 y medio. Vamos a poner... Esta vale diseminar por un... Vamos a poner, vamos a poner un 6. Seguramente vendrá Ari y dirá, mira, ahorita qué buenas notas. La cosa es que no sé ni cómo reaccionar a eso. Pero creo que tengo un bastante buen plan. Creo que le faltan simplemente esas notas. A ver si ya está solo quedará, pero te lo prometo, esta la última vez. Vamos a imprimirlo. Vale, lo están imprimiendo. Vale, mira qué mierda. Tienen las mismas notas. Así que es hora de irse, mafia rusa. Vamos, vamos, vamos. Vale, Martina, vengan conmigo porque Ariadna acaba de cambiarse las notas. Había suspendido todas y ahora mismo se las ha cambiado. Y ahora mismo me están llamando, así que entra tú. Marta. Dime, es que he traído aquí a Marta. Vale, eh... Ari, Ari... Le han dado las notas. Vale, le han dado las notas y ¿qué pasa? Literalmente han sido tan tontos de dejarse el Photoshop encendido. Vale, eh... Quiero que reacciones Martina a las notas... No digas nada. De Ariadna. Estas son las notas de Ariadna, ¿no? Si no me equivoco. Curso, sexto de primaria. Ah, bueno, y también está este chico. Sexto de primaria. Notas de sexto de primaria, ¿no? Tenemos una mala noticia. ¿Cómo que tenéis una mala noticia? ¿Has suspendido alguna? No. Vale, pues ya está. Entonces no hay ninguna mala noticia, cabrón. Has suspendido todo. A ver, a ver. ¡El blog, bro! Eres una rata. A ver, Ariadna. 5,5 en literatura. Eh, no está nada mal, eh. Bueno, para sexto de primaria... Bueno, esto... En verdad, Elena, va a cañar. Un poco baja, eh. Un poco baja. Historia, un 7. Bueno, me gusta, me gusta, me gusta. Un 7,3. 7,3. Bueno, redondeando a 8, ¿verdad? Sí. Muchos fornes veo aquí. Algebra, que es matemáticas, 6. Yo sé que se te da un poco mal, así que he hecho casos puños. Pero te has saltado una brota. Ah, bueno, geografía, 7. 7 en geografía. Me gusta, me gusta bastante. Ciencias sociales, un 8. Un 8. Así que toma las notas, porque yo creo que... Pero lo que vosotros no sabéis, que estas notas... ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces? Hermano, ¿qué te crees que soy tonto? ¿No he visto el Photoshop? ¡Javi! ¿No he visto el Photoshop? No, parece el bobo también. Pero, eres muy tonto. Eres muy tonto y os lo he pillado en 3 segundos. Y tú, niña pera, has suspendido casi todas. No, a mí no me hace nada de gracia. A mí no me hace nada de gracia que tú encima le ayudes y vosotros también lo sabíais y no habéis dicho nada. No, 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 en plan. Nada, nada, no, 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 ya está, pero ya está. Mira, es verdad. Me voy a la culpa. Aquí están las reales notas. No, pero si ya lo sé. Lo que pasa es que os lo habéis creído porque esas notas tampoco son reales. ¡Listo, Arso, tío, ven a mí! ¡Ah! ¡Venga aquí, dame mis notas! Lo que pasa es que todavía no han llegado. Llegarán mañana. Es verdad. Así que vosotros habéis caído en la misma trampa que el auténtico espía rusa. Así que adiós. Espero que os haya gustado el troleo. Espero que vosotros dejéis un mundazo de likes. Que absolutamente todo el mundo se suscriba y sea un ala mafia rusa poniendo el eslogan en los comentarios. Ya que esto es el nuevo logo. ¡Pam, pam, pam, pam! Para superar a Fortnite. Y ahora simplemente digo que pongáis una venganza que les puedo hacer en los comentarios. Porque esto ha sido una puta locura.